Interesante y me parece que la feria ayuda a que los chicos de esta nueva generación tengan el incentivo de querer estudiar más y con el tiempo interesarse más sobre los libros. La empresa, la voluntad que tiene la universidad de aumentar la lectura y traer las obras más actuales y las últimas para los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!